La madrugada de hoy un desplazamiento de tierra en San Pedro, Soloma, Huehuetenango soterró a seis viviendas, un microbus y una camioneta de transporte extraurbano. En el incidente, 11 personas perdieron la vida, 10 de ellas pasajeras de los buses y un habitante de uno de los hogares destruidos. En respuesta a la tragedia, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, el Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF y cuerpos de bomberos, entre otros, llegaron al lugar para asistir a los damnificados. Asimismo, el Consejo para la Reducción de Desastres, liderado por el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Yapet Cabrera, brindó una conferencia de prensa en las instalaciones de la Conred, donde se confirmaron los daños causados por el deslave. Las personas que fueron lesionadas o se encontraron heridas fueron trasladadas al centro de salud y logramos constatar que, gracias a Dios, en el área de salud de Huehuetenango teníamos más de un 90% de abastecimiento en medicinas, en San Pedro Soloma más de un 80%, pero también tenemos que reconocer y agradecer a toda la comunidad de Soloma que estuvieron prestos a ayudar desde el primer momento que sucedió el incidente. Eso se reconoce, se agradece y se pone como ejemplo de la necesidad que tenemos de todos poder participar en ese tipo de situaciones. Tenemos 4.86 toneladas que han sido enviadas para atender un total de 2.523 personas. Tenemos posicionados recursos en todo el país, principalmente en el Petén, que hay 3.62 toneladas de alimentos, en Quetzaltenango también 3.62, en Escuintla 3.62 y en la ciudad capital 99.27 toneladas, haciendo un total de 110 toneladas que podrían ser utilizadas en la primera fase del invierno. El desplazamiento de tres retroexcavadoras y la delimitación del perímetro de seguridad son dos de las medidas que en avanzada han tomado las autoridades. También se habilitó una morgue temporal en el Salón de San Pedro Soloma con el fin de agilizar la identificación de los fallecidos. Para DCA TV informó Noé Pérez.